...para hoy, lunes 19 de marzo, por los trabajadores del Metropolitano, ha quedado suspendida. Así lo anunció Pro Transporte, luego que los conductores llegaran a un acuerdo con la concesionaria Transvial Lima S.A.C. Mediante un comunicado, la entidad municipal informó que los conductores sindicalizados se reunieron con representantes del consorcio y acordaron ampliar el diálogo. Sin embargo, precisaron que dispondrán las medidas preventivas y una serie de acciones operativas contempladas para estos casos. Claro, entre sus pedidos estaban el aumento de sueldo bastante significativo, en realidad que sus horas... Sincerar, sus horas de trabajo, ¿no? Sí, exactamente, porque ellos trabajaban cuatro horas y de ahí descansaban dos horas y de ahí tenían que volver a trabajar otras cuatro horas. Era como una jornada bastante larga, los obligaban a descansar mucho tiempo. Y el otro tema era los despidos intempestivos, según ellos, ¿no? Que habían despedido en realidad a diez personas y en la documentación que nosotros vimos era de alguna manera justificado porque eran personas que habían cometido, por ejemplo, accidentes, ¿no? Y no habían justificado bien por qué es que habían chocado. Así que, qué bueno que se retome el diálogo. Y hablando...